hola mis amores en el vídeo de hoy vamos a reciclar cartón vamos a realizar esta belleza navideña si ustedes quieren tener una pieza original que nadie más la tenga y que esté hecha por ustedes mismos una pieza que ustedes puedan heredar la o regalarle a sus nietos en el futuro quédense hasta el final este vídeo les va a encantar y no van a poder creer que está hecha de cartón yo hice un dibujo de más o menos de lo que quiero es una estrella de belén lo que voy a hacer es pasarla a un papel más grande y de este papel la voy a pasar al cartón si ustedes quieren los moldes me lo piden y yo se los hago llegar una vez que lo tenemos hecho al cartón vamos a realizarle a cada una de las piezas y vamos a realizarle una carta pesta por dos motivos una que no sería el borde del corrugado del cartón y otra para que quede más prolijo y más fuerte más aseguro que sea más duradera que no dure muchísimos años más vamos a realizar una pasta de relieve con pintura acrílica cola y una cucharadita de yeso para pintar todas las piezas con esta pasta de relieve vamos a pintar toda la estrella menos en el centro para que podamos pegarlas entre sí una vez seca la pasta de relieve vamos a dibujar en cada una de las puntas de la estrella un diseño un dibujo lo que ustedes quieran pueden ser arabesco o copos de nieve con silicón caliente luego vamos a frotar le purpurina para conseguir un efecto metálico dorado y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!